y vamos a las escaleras me equivoqué de botón bueno no pasa nada nos topamos un enemigo claro que sí estos son los mal no me equivoco los otros vaya nombre es que otros tremendo nombre les ponen esos a esos bichos cremor hit wave iron pan y gran pan o quizás judgment para atacar a todos a la vez y acabamos con esos otros vaya nombre que les ponen a veces de algunos nombres son son tan guata pack con tan guata pack y abrimos y vamos a subir por las escaleras si es laberíntico y casi la mayoría de las mazmorras lo son son laberínticas ahora cargando uy esos enemigos se ven que imponen mucho los naga voy a atacar con todo no importa si rebotan o si absorben o lo que sea por lo menos aprenderé mucho de ellos por lo menos por lo menos aprenderé gran fan pom pom juego para todos nos rebota el juego, bueno nos rebota la tierra, nos rebota el fuego, nos rebota el físico y me atacará el último hit way sí que tienen sí que resiste bastante los ataques ahora suyo y ahora vamos a seguir atacando con fuego a quemarlos vamos con tremor hit way pylon pan y gran pan marín en la mayoría de veces ataca primera quizás porque está un nivel superior del que el resto quizás anubis se parece a un dios egipcio es una referencia a un dios egipcio y nos ganamos el onyx y marc aumenta a nivel al nivel 39 y listo lo algunos la mayoría de las personas de la arcana chariots hacen referencia al kung fu oa las artes marciales son referencias a las artes marciales son en su mayoría a monjes o algo por el estilo y se enfocan más en lo físico parece que enfocados en lo físico guau los genios de aladín los in sí o no que se parecen a los genios de al genio de aladín y vamos a seguir vamos a atacar y listo a aceptarle quizás en la forma las prioridades de atacar dependen del nivel o del persona quizás si rebotan en el juego cada vez nos sopamos con nuevos enemigos y son vulnerables al físico por lo que veo de todas maneras va a rebotar el fuego así que vamos a activar el modo verser por si acaso no lo derrotamos pero el ace bueno tenemos y Iron Punch y Drum Punch y Drum Punch vamos a entrar y y bueno y y por cambio de idea si llegamos a un punto de guardado lo vamos a dejar por ahí vamos a ver si ese es un punto de guardado o una sala de tesoros wow que sala de tesoros a ver si como dije antes algunos cofres de tesoros nos hacen daño white tablet algunos de los objetos que conseguimos un cofre de broma claro otro cofre de broma claro que sí como decía algunos cofres hemos encontrado algunos objetos tótem la flecha láser está claro que no sirve y ahí aumentamos la vez la vitalidad no se vamos a aumentársela a marín porque no y vamos a mostrar algunos objetos que hemos ganado los magis tenemos 15 magistón así que y vamos a aumentar la suerte en jonathan por qué no tenemos ya dos fechas de láser con site es bueno el w tablet es para para funciones y estamos todos bien equipados ahora nos vamos de la sala de tesoros y llegamos vamos a bajar las escaleras y vaya vamos a y nos vamos con dos nuevos enemigos una que estamos hablando de ángeles vamos a atacar con un curso al ángel y y judmen vamos a intentar con trump n0 judmen es más factible los ataques de oscuridad les afectan a los ángeles acabamos con un enemigo acabamos con uno y activaremos el mover pero si acaso aunque la maldición le pase factura al ángel pero hace ángel porque es otro ángel más en caso tal de que no logre derrotar más vale venir que tener que lamentar no crees acabado y listo y mario aumenta el nivel y listo y vamos vamos a ya terminamos vamos a seguir a otro camino este sitio es laberéntico pero bueno al menos no perdí el tiempo al menos conseguí ciertos objetos vaya fe como que ya como que olvidé que algunos enemigos rebotan las balas y yo usé las balas con mary menudo fail y vámonos a continuar con este camino que está lleno de bifurcaciones vamos a ver vamos a ver no se ve nada porque no he explorado cuando activo el modo mapa en el mini mapa se ve muchos caminos y todo eso pero cuando activo ese mapa no se ve casi nada no se ve que no sé no esté explorado y ahora ya estamos bueno aquí hay muchos callejones sin salida muchos caminos y todo eso este sitio es enorme algunos enemigos nos dejan de drops algunas armas que ya no necesitamos bueno vamos a las escaleras a estas escaleras vamos a ver que hay vamos subiendo y llegamos bueno vamos aquí no hay camino por acá sí y enemigos también debido a los al leveleo que he hecho por fuera de cámara ya mis compañeros ya están mamadísimos de poder nos chocamos chocar es una valla forma de encontrar y buscar camino bueno por lo menos ahí se muestra la sombra del camino y ahí también encontramos enemigos y tenemos nuevo enemigo no hemos enfrentado antes pero fue con el camino de vuelta así que no con eso no vale y eso lo único que sabemos de estas valkirias que son fuertes contra la magia pero eso da igual mientras no se no rebote ni ni cosas raras todo está bien vamos a atacar a todos juntos y ahí está el cuervo y el cuervo el ataque inicial es pico test pico caso la mayor la mayor las personas de la arcana son son pájaros y los de arcana son basados en serpientes y los hermites son están basados en bestias en animales especialmente mamíferos pues marc y alan es tan mal voy a usar hit wave y maddie que los cubre con elixir stone sabemos que maddie ataca de primera así que nadie como ella para usar esos objetos claro cuando digo que maddie es la que siempre ataca a primera y termina atacando a lana y encima se carga a los enemigos y nate vamos a ver nate al 36 alan al 46 y todo listo vamos a ver por diversión mar no no aumento de nivel así que vamos a curarlo aunque sea con objetos el ribotán listo con eso me pasa y pero antes voy a mirar tenemos todo listo y vamos a mirar el mapa vamos a mirar y pasamos así es ya hemos salido del laberinto si esto es un auténtico laberinto un laberinto a ciegas ese no es el camino correcto y nos topamos con enemigos con los saiko y los power los power son inmunes a la magia vamos a atacar a todos los del frente bueno por lo general colocan a los ángeles por detrás estratégicamente para qué reciban los ataques de la magia debía haber usado a amar y para que ataque con flechas pero bueno quería que aumentar un poco el nivel del persona aunque me regalando turnos y todo eso da igual a los ángeles les afectan el físico y la oscuridad como vieron en incontables ocasiones ya sean ataques con armas de fuego con armas de melee con con los puños las patadas los ataques de frenéticos los técnicos y por supuesto los de oscuridad las maldiciones muertes y todo eso algunos ataques de muerte les dan instáculo a los ángeles a los demonios tipo ángeles declaró de la clase ángeles y ganamos